Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Presentó sumamente adverso, perdía por 2 a 0, termina descontando y lo que viene empatando, heroico, como fue aquella llave frente a Villa del Carmen, aquella llave la que arrancó perdiendo y lo terminó dando vuelta acá, era, créame que pintaba oscurísima, oscurísima la tarde para Villarrita que termina descontando el partido en un momento clave, cuando terminaba el primer tiempo, después lo empató, puede haber tenido más, no lo pudo hacer en el tiempo de juego, pero los penales son así, lo vamos a llamar a Seba Pinchulé, a Seba, a ver si lo podemos tener, Seba, ten un segundito para acá, ahí lo sacamos un poquito de bullicio, le vamos a entregar a Sebastián Pinchulé para el premio al jugador destacado del partido, Muchísimas gracias, muchísimas gracias, la verdad que estoy muy contento por pasar al final y nada, estamos hace dos o tres campeonatos como luchando y, bueno, estamos en el final, así que nada, esto va para la señora, para mi hija, para mi familia que se pedía a ver, así que la condición, la encanchada, nada, nada más para hablar hoy, mucha emoción, nada más. ¿En qué partido se lo había presentado? Porque 2 a 0 abajo parece, sí, bueno, una tarde negra, ¿no? Sí, la verdad que sí, esos 2 a 0 que le molen el equipo, equipazos tenían, así que, nos fuimos, esto es así, esto es un charnita de sacrificio, el sacrificio, venimos del campeonato, venimos reuniados, la verdad que no va a dar las cosas, y bueno, el pacado, la verdad que no se agregó, nada, muchas gracias a ustedes, también, por el, todos los fines que van a, a comprar al fútbol de Real, el Patagoni, esto lo hace más grande, así que, muchas gracias. Hoy tenés, premio que es el trofeo de dirección de deporte de la Municipalidad de Patagonia, pero tenemos, te ganaste una picadita, eh, de familiaridad tubo, y vos, vos, la cita de algo que vos quiero para acompañar a los chavos, así que, así que, gracias. Muchísimas gracias, la verdad, muchas gracias a Lolo también, así que, no, fue, no, fue mucha emoción, nada más. O mejor, el que venga, está empatando ya, está bien, el que venga, el que venga, así que, no, no voy a felicitar, así que, muchas gracias. Gracias, tío, 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 el jugador destacado del partido.